¿Qué es esto? ¿De dónde me diste? Me acuerdo de esa noche Estaba dándotelo en tu cuarto Netflix no estaba preguntando Si todavía seguimos mirando Tú y yo en la cama dando los candelos Me había dicho que estaba soltero Tocando en la ventana su novio estaba fuera Me la jugué pa' que nadie nos pierda, baby Comiendo quesadillas con domates Cocinadas por Chene En la playa Estamos haciendo la cola de boutique Para retirar las entradas Porque a veces sale Vamos a jugar al juego ese de De adivinar lo que tenés en la cabeza A ver, te vas a arreglar No, te vas a arreglar No, te vas a arreglar No, te vas a arreglar ¿Qué tienes? No, 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 no Es para los hombres Sí ¿Esa parte del cuerpo? Sí ¿Es la nuez? No No No, no te vas a arreglar lo que tenés en la cabeza No, no, no ¿Llevan todos los hombres? No No todos ¿Qué quieren? Es una parte del cuerpo, no No Lo llevan Si son inteligentes, lo llevan Ok, un porro No, un porro lubricado Sí Espero que sea esta marcha Bueno, me dijeron que es ropa de hombre Sí Maya Ah, es zunga Sí ¿Soy una persona? Sí ¿Los hombres lo tienen? Sí ¿Algunos? 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 ¿Emociones? No ¿Embarazos? No ¿Algunos hombres podrían respaldar? Le pueden tener tanto los hombres como las mujeres, pero no lo tienen todos Es así tipo el cuerpo ¿Eso es una persona? Sí ¿Eso es argentino? Sí ¿Futbolista? Sí ¿Es un profesor? Sí ¿Eso es profesor? No ¿Es David Nostraño? Sí ¿Scotty? No No sé ¿Quieres una cosa? Sí ¿Es chiquito como para guardarlo? No No ¿Externo a mi cuerpo? No ¿Es una concha? No Bueno, me dijeron que es la parte del cuerpo Sí Es chiquito pero no es la concha Sí Me lo voy a poner en el dedo No 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 Sí 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 La brisa viene del mar No te dejo de mirar Eres mi niño de cristal Juro que ya mató por ti Aunque sé que El cristal la soltó Pero el gotti la agarró La partió El mundo El mundo ¿Quién se mea? Yo Cocinando omelette Me cociné mucho jamón Creo que le corté mucho jamón Pero bueno Algo va a salir Estamos por ir a ver a Fer Palacio Miren el eyeliner de Pepe Eso lo hice yo Nunca hubo tanta gente Acá dentro 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ¡Estamos todas! Venimos caminando hasta Boutique Las chicas están por allá No sé, son muy lentas Pero vimos que no haya mucha fila Porque me mato Sí, bueno, música está medio chota Pero de este no Debe ser que está llegando la gente Así que no estamos tan tarde No hay fila Porque la gente No tienen entradas Y le preguntaron su DNI Con su DNI A Niki le preguntaron su DNI Y usó su DNI Ay, ayer también le preguntaron Perder a su DNI Miren los guantes Vaniloche A Lola se le rompió el corpiñón Estamos al lado del escenario Después fue el pato Hay unas minas que se nos quieren colar Vamos 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 Up the here The real dance here La cara de los de Pais ¡Shi! I'm meant to fly I'm not ¿Quién es Per Palacio? No sabemos quién es Estamos buscando a Per Palacio en Google Porque No tenemos ni idea de quién es Tipo, niña Puede salir y no lo vamos a saber Quién es Alguien marcado La gente fue allá a concierto No, no, no Es el arco Tipo, de mi espada No, no, no No, no No, no No puedo No puedo No, no No, no No se acabará el grande, si te vamos a orarme ¡No, no, no, no! ¡Ahora, ahora, ahora! Cuando llegó la vida Ya compré una patina y no pa' que morele Pes un mejor, puede ser rico, baby Yo cuando te miro, ya lo tengo ¡Bombona, todo quiere contigo! ¡Pero tú estás conmigo! Y acá salió, me clavé a mirar y no fui vos ¡Verdad! Pacho, está demasiado lindo al mar ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos mucho más! ¡Vamos, vamos, vamos! Estamos en el bajón Las chicas se enamoraron del cerco Y aquí se acopó a vanija, acopó a un osito, es muy terrible Agarraba y saludaba así, solo vos así, pobrecito No, y para contarle lo del celular No, bueno, fue mi idea Mi idea Dijimos tipo, porque estaba saludando, tipo, cuando vos saludás así Y como que él te saludaba, pero no, creo que no nos veía Entonces yo dije, ah, bueno, te damosle algo en el celular Entonces agarramos y con el celular de Niki escribimos ¡Ferpa te amo! Miren, yo tengo la foto Lo subió Pepu, que es santísima Y tipo, lo vio, empezó a hacer, a todo el mundo lo hacía así Y a veces nos hizo Acá, listo, vio Estamos desayunando Es el día siguiente Lola está preparando Drogas de habanet O no sé qué Y son, ¿qué hora es? Pero si yo te estoy diciendo que lo quiero ver ahora Se están peleando por ver Euphoria ¿Las quiere? Ah, verdad No ganó el sorteo de, ¿quién? De All Access Vamos a chicas Ahora llora en serio No, no, no No, chicas lo van a ganar Esta chica Antosada Estamos en la playa Y vamos a jugar a este coso de vuelta De los retos criminales Y miren la libreta de Niki Mi diario íntimo No lean mis secretos No No hay nada, ¿no? No, esto lo del otro día No hay nada, ¿no? No hay nada Por ser un loco Y pensar tampoco en nosotros Por no escucharte Y por querer siempre Tener razón Enjestra Todo por la foto Primi es el perchero Picture time Ya se terminó la sesión de fotos Vuelven los buzos Se nos va el sol Pero esta que le pasa Ahora Nicky parece más a sus outfits De todos los días de la playa Vos no estabas, el vlog no lo vio Pero nuestras casitas con Trini y Nicky Ella se fue a la casa de Franco A comer porque dice que no le gustaban las casitas Pero fue la mejor comida Que vieja Garca, yo estaba hablando acá Obviamente no estoy viendo Me chocan y digo Uy, perdón Y la veo que hace así Perdón Ahí viene Venimos a Devon Ward Quiero comprar esta Que terrible, que es esto? Mira esto Eh, hagamos un... Yo tengo igual Este o... Combinado con esta Ah No, esta mejor Si, de sumarilla fea Está bueno que sea bike Si te querés, me escribir y coleccionala Ah Es todo jugada por las dudas Es todo jugada por las dudas Ay chicos Encontré los bikers que quería pagar una clase de pilotos Ay, pero fue pilotos Para lao Para lao Te queda divina Te queda divina Te queda divina ¿No vamos? ¿No vamos? ¿Qué? Intento de prender el horno ¿Cómo es? Tienes que... Como que... Ya nadie me iba a ayudar Intento número dos Me sigo como viva Realmente El paraíso Tipo La mejor bandeja de algo que puedes tener Comete esto, que es chiquita ¿Qué hago? Estás de arredura 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 VLOG Miren esta comida Para ahí Móvete aún O sea Dale No ve después A mí A mí Me la quiero comer Ya No, no No, no A parte tenemos raíz Para todos Inclusiva Esta es la papa frutada atómica Buena hora Mejoro Mejoro Mejor 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 구만 Mejor 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 Vamos a ir 的 Prada pensamos que todos los demás estamos solo en la habitación lo hacemos 150 son muy grey nos maquillamos nos ve la ley porque afuera esta lloviendo otra vez otra vez nos hacemos 150 son muy grey no nos ve no nos ve ¡Gracias! 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 ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡No me sale nada! ¡Son todos los tipos! Vamos a hacer un tiktok ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? ¿Más o menos? Siy! ¿Dónde están, Lola? Yo para... ¿Y mami? ¡No, espera! ¡Uy! volvimos a la posibilidad vamos a hacer un campeonato de carioca